¡No ganan a todos! ¡No ganan a todos! ¡No ganan a todos! ¡No ganan a todos! ¡Somos todas y todas! ¡Viva en nuestra zona! ¡Somos todas y todas! Buenos días. Quiero externarles mi profunda gratitud por este tipo de apoyo y también manifestarles que yo siempre me he considerado como lo que soy. Una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona. He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino. Les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado planificando y diciendo y augurando cosas, vayan a tener éxito. Porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía. ¡Si tocan a Miriam! ¡No tocan a todos! Magistrada, ¿han podido determinar ustedes de dónde vienen estas amenazas? Esa es una cuestión que debe llevarse con discreción, porque tampoco le vamos a avisar. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero fueron ciertas, fueron ciertas, fueron ciertas, fueron ciertas, fueron ciertas amenazas contra ustedes. ¿De qué se trató? Ya yo les dije. ¿En qué consistía la amenaza? ¿En qué investigaciones? ¿Qué le han dicho por esa mala telefónica? ¿Y si han continuado? Eso yo no se lo, yo no le voy a relatar eso ahora. Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. Que el que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Bueno, muchísimas gracias.